Camino Andrés Tu partida porque ya te vas y de lo nuestro que yo me pregunto que si nada será igual Y no entiendo por qué mi corazón esté debilitado ya Y tengo ganas de llorar, pero que puedo solucionar Si me dijiste ayer palabras que en mi piel han matado el pensar Y no entiendo por qué mi corazón esté debilitado ya Nada será igual como tu sonrisa, tus labios de miel que no me empalaga Nada será igual como tu boquita, tu rostro y tu aroma que me engañaba Nada será igual, tú eres la bonita, que todos la quieren pa' engalanarla Pero tú te vas, tú te vas ahorita y me quedo con las manos sacadas Tengo ganas de salir corriendo Nada será igual como tu sonrisa, tus labios de miel que no me empalaga Nada será igual como tu boquita, tu rostro y tu aroma que me engañaba Nada será igual Diana, Clara y Marisabel Roseca, con sentimiento Ahora te puedo curar Que yo nunca te voy a olvidar Tanto te quise a ti, ya no seré feliz Porque ahora tú no estás Y estoy consciente que tú no vuelves mujer Y eso me va a matar No, no volveré a celebrar Nuestro aniversario no va a más No volveré a tener ese besito aquel En cada despertar Sé que te extrañaré Eso lo sé muy bien Y eso me va a matar Nada será igual Si en aquella fecha De los enamorados ya no te tenga Ya no será igual Si me ven sonriendo Y dentro, muy dentro, me estoy muriendo Nada será igual No es la bonita Que todos le quieren pa' engalamarla Pero tú te vas donde vas ahorita Y me quedo con las manos atadas Mil regales voy a hacer el cielo Para ver si así me recupero Nada será igual como tu sonrisa Tu labios de miel que no me empalaga Nada será igual como tu boquita Tu rostro y tu aroma que me guayaba Nada será igual como tu sonrisa Desde que te fuiste Y nada será igual como tu sonrisa Desde que te fuiste Y nada será igual Nada será igual como tu sonrisa Desde que te fuiste Y nada será igual Desde que te fuiste